El Club de Pastoreo Nuevo León presenta En las primeras sesiones se les enseña a los participantes a trabajar con perros avanzados de esa manera se familiarizan con los comandos y al momento de entrenar con sus perros tienen más seguridad en los movimientos corporales Trabajar con perros avanzados no solo te da seguridad en tus movimientos sino que también aprendes los comandos básicos y se despierta el gusto por el pastoreo Pastorear es similar a manejar lo difícil es perder el miedo lo demás es cuestión de práctica Los perros iniciales por lo regular son tímidos y acobardados pero con dedicación y trabajo se puede lograr que su instinto despierte y pueden llegar a ser muy intensos Algunos pastores usan un bastón o vara como extensión de su brazo para interponerse entre el rebaño y el perro nunca para agredir al perro Es importante trabajar con la obediencia y el control de tu perro para maximizar así el trabajo en equipo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!